El Consejo Nacional de Vialidad inició este mes la construcción de un muro de anclajes pasivos sobre la Ruta Nacional 242. Esta es el tramo ubicado entre Rivas y San Gerardo, ambas localidades aquí en Pérez Celedón. Este muro permitirá asegurar el talud abajo de la vía, conformando mejor el suelo y evitando que se lave el material. Esta es la vía principal para acceder al Parque Nacional Chiripó. Para estas labores, el CONAVI no realiza cierres. Las obras se realizan paralelas a la vía, pero sí se mantiene señalización avisando previamente y en sitio para que los conductores disminuyan la velocidad ante la presencia de trabajadores. La construcción de este muro de anclajes pasivos se lleva a cabo en horario diurno, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, siempre que el clima así lo permita.